Jesucristo, Jesucristo, vive, 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 Jesucristo, Jesucristo Reina, 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 reina Te invitamos a que puedas levantarte y cobrar ánimo Pueblo esforzado y valiente, seguimos aprendiendo de Jesús Jesucristo es la escuela Jesucristo, Jesucristo, vive, 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 Jesucristo, Jesucristo Reina, 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 reina Jesucristo es nuestra escuela, de Él aprendemos, Él es nuestro ejemplo a seguir. Jesucristo, Jesucristo, vive, 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 vive. Jesucristo, Jesucristo, reina, 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 reina. Él es nuestra escuela. Dios le bendiga, iglesia hermosa, que bendición estar nuevamente con ustedes, conectados a través de nuestro canal de YouTube y nuestro radio Don Divino Play. Es un gusto y un honor y un placer, ¿verdad? Y transmitirle, impartirle, se va a lo mejor, la palabra que pueda ser sembrada en su espíritu para que así reciba crecimiento espiritual. A través que vayamos conocimiento en la palabra, en la revelación del Señor y en oración, pues los niveles espirituales van creciendo. Y al crecer los niveles espirituales, usted va creciendo como persona del reino de Dios. Esa es la palabra que vamos a impartir y que estamos impartiendo siempre. Estamos provocando que en ustedes se produzcan milagros, que en ustedes se produzca liberación, sanidad, todo lo que usted necesite de Dios. Eso, por eso es que ustedes tienen que estar siempre como expectantes. No se me pongan ahí rutinario. Ay, no, no, Señor. Hoy algo voy a recibir del Señor, algo voy a atrapar del Señor. Igualmente los que están con ustedes y al lado, ¿verdad? Agárrense las manos y diganse, oye, hoy vamos a recibir una buena palabra. Así que algo bueno viene por aquí. Y yo lo declaro en el nombre de Jesucristo. Que a través de la vida que usted escuche, en su espíritu es impartido dones y talentos explosivos. ¿Qué opinas tú, Ángel, de esto? Bueno, apóstol, que la palabra es poderosa. La palabra es poderosa. Yo creo, apóstol, que es una responsabilidad hablar de la vida del Señor, hablar de Jesús. Pero creo que cuando eso se suelta y tú lo recibes ahí en tu casa, con tu familia, cuando estás reunido, en el mundo espiritual están sucediendo cosas. Dios te está equipando, pero también se está librando una batalla que a lo mejor tú con los ojos naturales no la ves, pero en el mundo invisible se está peleando una guerra. No te impresiones si en el momento que te toca ver la clase, ¿verdad? Se te va la luz, se te van los datos, se te apaga el teléfono, te quedaste sin batería. Te puede pasar de todo. Te llaman, llega una visita inesperada. Sí, pero lo importante es que esto quede grabado y lo puedes ver en cualquier otro horario. Si te pierdes el momento del estreno, oye, la tienes en YouTube para verlo, ¿no? Así es. Pues sí, anhelamos su crecimiento espiritual, su crecimiento espiritual es el crecimiento de la iglesia, y lo hacemos con toda la intención de que usted sea un bombardero espiritual. Sí. Porque los días que vivimos son difíciles, y ahora es cuando más hay que estar lleno del Señor. Acuérdate que cuando empiezas a tener angustia, temores, miedos, eso es una alarma, y es producto de que los niveles espirituales han bajado. Sí, pastor, pero usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Eso es porque los niveles espirituales han bajado. Entonces, a la medida que nuestros niveles espirituales vayan subiendo, la tentación va a ser más fácil resistirla. Las noticias inesperadas las vas a poder recibir más fuerte. O sea, cuando tenemos los valores espirituales arriba, cuando estamos orando bien, estamos pidiendo al Señor Jesucristo que cada día más que se nos revele a nuestro espíritu. Acuérdate, Jesucristo, Jesucristo es el nombre. Jesucristo, revelate mi espíritu, Jesucristo. Abraza a Jesucristo, aleluya, por la fe. Y eso sí, y eso se hace tangible dentro de tu espíritu. Y a medida que vayamos conociendo más la palabra, vayamos orando mejor, vamos a poder vivir con menos complicaciones. Así es, así es. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, apóstol, la semana pasada estuvimos compartiendo del Gexemanía a la Cruz y ahora nos llegó el momento de la crucifixión. Uy, sí. Yo creo, apóstol, que este fue un día, oye, marcado en la historia. O sea, no me imagino el cielo, no me imagino el mundo espiritual. O sea, esto, aparte de los acontecimientos que escriben los evangelistas, esto tuvo que haber detenido el cielo. Sí. Estábamos hablando detrás de cámaras que hubo tres tiempos que marcaron el cielo y la tierra. Sí, sí, claro. El nacimiento de Jesús, la crucifixión y la resurrección. O sea, fueron tres eventos que inmudecieron el cielo. O sea, yo creo que las tres, ¿verdad? Esos tres días han sido los tres días más importantes de la vida y de la humanidad y del cielo, de la creación y todo, ¿no? Bueno, apóstol, la clase pasada compartimos que íbamos a hablar de las siete palabras en la cruz. Entonces, yo creo que podríamos arrancar por el evangelio de Lucas, ¿verdad? Lo haríamos con dos, porque las siete hoy solo como que es multiplicada. Mucho. Entonces, el momento en que los soldados romanos ya tienen a Jesús detenido y ya lo habían azotado, dice que lo llevaban ya camino a la crucifixión y se consiguieron a Simón de Sirene, que lo compartimos en la clase pasada. Eso está en Lucas 23, 26. Y después de eso, había una gran multitud que seguía el Señor. Entre ellas había muchas mujeres y el Señor en ese momento se voltea y le dice, Oye, en el versículo 28 de Lucas 23, les dice, Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estereles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. No, ahora. Pero en el versículo 31, apóstol, hay una expresión del Señor que me llama mucho la atención, que me gustaría que nos compartiera. Dice, porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué se hará? Con el seco. Sí, este versículo yo siempre lo he tenido en mi espíritu desde que me convertí. Porque siempre en los momentos más fuertes que he tenido, sin causa. Porque hay persecuciones con causa, hay persecuciones sin causa. Cuando he tenido persecuciones sin causa, siempre a mí me venía a la mente, en mi espíritu, este versículo. Y este versículo no es que uno esté seco. Comparado con Jesucristo, cualquiera. Cualquiera también es seco. Se comparado con Jesucristo siempre ha venido, me dice, bueno, si con Cristo lo hicieron. O sea, siempre, bueno, si con Cristo lo hicieron. Por eso es que él siempre nos daba valiento. Él nos daba aliento, ¿verdad? Y fuerza. Mira, si conmigo hicieron esto en todo su, la caminar ministerial de tres años y medio, ¿cierto? Que no arrancan con ustedes. Entonces, eso, eso uno tiene que tener, eso a uno le va a todo el orgullo y le va a todo. O sea, uno, bueno, si con el maestro lo hicieron persecución, burla, ¿qué más? De todo. Lo contrario de eso que nos enseñan apóstoles es que uno, en medio de las pruebas, uno dice, ¿por qué me está pasando esto? Si yo hago esto, si yo diezmo, si yo me congrego, si yo... O sea, lo contrario a esta expresión del Señor es que tú empiezas a poner, a ver que las aflicciones que te llegan, entonces son injustas. Y aquí el Señor te dice, no, mira, si esto me lo hicieron a mí, ¿qué quedará para usted? Por eso estamos tratando de darle escuela a Jesús, para que la gente cambie su visión y su forma de hablar. Porque cuando tienes revelado a Cristo, ¿qué te puede pasar que no le haya pasado a Él? Y si te pasó algo que a Él no le haya pasado, tiene que ser, este, fuera del reino. Tiene que ser otras cosas de la carne. Porque todo lo del Espíritu, todo lo que le pasó a Cristo, nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Entonces, pues, si Él tuvo el don de continencia, o si Él pudo resistir, o si Él tenía tanto dominio propio, esa es una escuela, ¿verdad? De volver bien por mal, esa es una escuela, ¿no? Entonces, Cristo nos está dando esa escuela en esos tiempos, porque los tiempos van a estar tan fuertes y siguen fuertes. Todavía estamos orando por la guerra esa que está prendida allá. Porque yo pienso que, oye, el diablo como que quiere ya explotar la Tercera Guerra Mundial. Los días son difíciles, son difíciles. Bueno, los tiempos escatológicos están acelerados. Y ahora por eso es que hay una urgencia de volver a Cristo. Una urgencia de sumergirse en Cristo. Porque ahí es donde está la fuerza y el poder y la sabiduría y todo lo que Dios nos tiene para nosotros para poder vencer, ¿cierto? Así es, así es, apóstol. De hecho, después que Jesús le dice estas palabras, nos narra el evangelista, que llevaban con Jesús otros dos malhechores, en el versículo 33, 32, para ser ejecutados junto con él. Pero al llegar a ese lugar que se llama de la calavera, le crucificaron allí y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús dijo esto, apóstol, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas son las primeras de esas siete palabras que Jesús dijo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo pienso que esto, cuando lo escuchó el diablo, se tuvo que haber vuelto loco. Sí, claro. Es que no es fácil, porque yo aquí veo, apóstol, no sé si usted lo ve también, yo veo a Jesús intercediendo ante el Padre por quienes los están crucificando, teniendo él la autoridad y el poder para desaparecerlos. Claro, él vivía con una eterna comunión con su Padre, ¿cierto? Sí. O sea, lo tenía siempre en todo, ¿no? Entonces, como uno ahorita tiene a Jesucristo en todo. Así es. Porque realmente nosotros, se nos reveló Jesucristo. Y a través de Jesucristo también se nos revela el Padre y el Espíritu Santo. Pero lo que realmente ahorita, como Jesús tenía una comunión tan íntima con su Padre, ahorita nosotros tenemos que tener igualmente una comunión íntima con Jesucristo, ¿cierto? Que nos lleva el Padre. Pero Jesucristo es el hombre revelado. Y es el hombre en el cual el Padre mismo dijo, en él siempre voy a tener complacencia, en Jesús. Este es mi hijo amado. Entonces, si andamos con el Hijo, lo tenemos todos. Si andamos con el Hijo, el Padre siempre nos va a respaldar. Si no andamos con el Hijo y invocamos solo al Padre, no creo que no está tan bien. ¿Verdad? Creo que siempre Jesús nos ve a través del Hijo. Y nos ve con el Hijo. Y nos ve que estamos caminando conforme a la vida del Hijo. Así es. ¿Cierto? Eso no quiere decir que no se puede invocar al Padre. Claro que sí. Y se puede ahorrar al Padre. Claro que sí. Pero no te olvides de Jesucristo. Porque Jesucristo es la escuela que nos dejó el cielo. ¿No es lo que es? De hecho, 1 Timoteo 2.5 Apóstol dice que hay un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo hombre. O sea, es Jesucristo. El mediador es Jesucristo para tener acceso al Padre, comunión con el Padre a través de Jesucristo. Sí, los demonios se echaron fuera en el nombre de Jesucristo. Así es. La sanidad en el nombre de Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces, ¿acuerdas? Jesucristo. Jesucristo en la escuela. Pues entonces Jesucristo siempre tenía una comunión maravillosa. ¿Verdad? Entonces, Él se humanó. Jesucristo se humanó. Por eso es que puede tener misericordia de nosotros. Como dice por ahí Hebreo 4.15. Que dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Porque la enfrentó todo y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Entonces dice, así pues que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia. Que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Ves? Entonces, Jesucristo. Entonces, tu comunión siempre camina. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. ¿Ves? Y eso va a ser una bendición poderosa para tu vida. Y lo que le decía a Jesucristo era, perdónanos. Perdónanos. Pero yo digo que ese perdón no era... Cuando Cristo dice, perdónanos, ese perdón no era de salvación. No, era para evitar la ira. Ese perdón ha sido, oye Padre, no te vayas a ir ahorita que todavía no es el tiempo. No le tomes en cuenta esto. No le tomes en cuenta este pecado. A mí esto, apóstol, me hace recordar los momentos en que nosotros confesamos al Señor. ¿Verdad? Y entonces hay amistades que no comparten esta fe. Y entonces empiezan como a burlarse de ti o a atacarte. Te empiezan a atacar. Y yo me imagino el Señor, o sea, esta es la escuela. Oye Padre, tómale todos los pecados, pero este, oye, no se lo tome. O sea, cuando el diablo usa gente para enseñarse contigo, el corazón de nuestros señores hermosos dicen, no, Señor, esto no se lo perdones. Ellos no saben lo que están haciendo. Quiere decir que cuando uno está siendo atacado por la gente, en cuanto a la fe, lo más probable es que sea el diablo que los está usando. Por eso que no lo saben, claro. Sí, cierto. Por eso será que Dios le dio, Jesús le dijo al Padre. No, realmente la traducción debería ser esa, ¿verdad? Sí. La traducción de como lo que dijo Esteban, ¿no? Cuando se puso de rodillas, dijo, Señor, viste, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y haciendo esto, expiró. ¿No ves? Debería decir el versículo, Padre, perdónalos porque están siendo instrumentos del diablo. Oye, pero, hermano, hay que tener a Dios hasta la médula. Mira lo que logró la tremenda oración en Yexamaní. Por eso es que te digo, y siempre te lo voy a repetir, ¿verdad? Nuestra gran victoria tiene que ser en la oración. Si nosotros en la oración salimos fortalecidos, si nosotros en la oración salimos creyendo, si nosotros en la oración salimos confiados, conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, a veces la preguntamos, pero la conocemos por las escrituras. ¿Verdad? Jesús venció eso en el Yexamaní. Esa era la copa que le venía y la venció. Bueno, tengo que pasar. Igual nosotros. Nosotros vamos a hacer esto de burla de todo. Así es. De sarcasmo, de... ¿Cómo se puede decir? De todo. De todo. De todo. Bueno, entonces, ¿por parte de quién? Del diablo. El diablo usa sus instrumentos. Entonces, nunca te rollas con la gente. Y ahí tú puedes decir, bueno, este pecado no se lo tomas en cuenta. Sobre todo en la casa, ¿no? También la gente que se convierte y viene a ser el primero, que llega al Señor, y entonces empieza toda la gente de la casa a decir, ay, ahora este es evangélico, ahora este no sé qué. El chalequeo. Sí. Impresionante. Yo lo decía el domingo en la predicación. Sí. Cuando alguien llega a la casa de una rumba a las cuatro de la mañana, no le armaban tanto lío como le arman a veces a alguno, que llega de una iglesia con una Biblia. Y es tremendo. No puede ser, ¿no? Sí, es tremendo, es tremendo. Entonces, pues, ciertamente todos esos tipos andaban endemoniados. Y el odio es una maldición. Odiar es una maldición. Díganselo todos ahí en la casa. Odiar es una maldición. Nuestro corazón no tiene que tener cabida para el odio. Porque cuando se te alberga el odio, el diablo lo sabe. Ay, vamos a vengarnos. Wow. Entonces viene la venganza. Y después la venganza, ¿qué viene? Y entonces después la venganza, ¿qué viene? El crimen. ¿Ves? Entonces, allí, como estaban los sacerdotes mismos, ¿verdad? A veces gente de la misma fe te envidia, te odia. Porque tal vez no tiene la misma... La creencia siempre es en Jesús. Por algún otro punto de vista, en otra área, hermano. Se endemonian. O sea, no entiendo. Pero lo cierto es que los que no tienen a Dios son probablemente los que más te odien. Como dio Caín a Abel. Y lo mató. Dios hablándole lo mató. ¿Verdad? Entonces, nunca se puede... Nunca albergues odio en tu corazón. Dígaselo a los que tienen al lado. Díganos. No, nunca podemos albergar odio en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la gente que tiene albergado odio no va a amar a nunca a nadie con el amor genuino. Sí, sí. No va a poder ser feliz nunca. Porque el odio y la felicidad no pueden convivir juntos en el corazón. Tú puedes... Ay, no, no. Yo te amo a ti y yo quiero ser feliz. En tu corazón hay odio. O sea, no, pero no es contra ti. No, pero nunca lo vas a poder amar porque el corazón se da completo o no se da. Sí, así pasó con Abel y Caín. Sí. El odio venció el amor. Yo estoy seguro que Caín en el fondo tenía amor por su hermano, pero el odio venció el amor en ese episodio. Pero te digo que tienes que tener cuidado porque a veces no consigues la plenitud de la felicidad. No consigues la plenitud de algo porque tienes adentro todavía cosas del pasado que no has terminado de perdonar. No has terminado de quitártelo encima porque no lo terminas de finiquitar con el perdón. Perdonar no quiere decir que te vayas a andar de brazos con alguien. Perdonar es, bueno, no desearle mal y, bueno, señor, pasa esta página, ¿verdad? Y nosotros perdonamos a diario, pero algunos no caminamos con esas personas, ¿verdad? Pero tampoco le deseamos mal. Eso es lo importante. Tampoco desearle mal a nadie. Así es. Así que puede haber alguien que no termina de pasar la página y por eso no termina de restaurarse. Incluso en tu relación matrimonial. Si tú odias a alguien, eso va a influir en tu relación matrimonial. Pero es que si no tienes nada que ver con él, eso está en tu corazón. Así es. Y apóstol, se ha enseñado muchas veces que el perdón es una decisión, pero yo creo que más bien el perdón es un fruto del espíritu. Es un fruto del espíritu. Necesitas oración. Porque con la carne no se perdona. Así es. Eso es por el espíritu que uno perdona. Por la carne te puedes olvidar. Eso no, no, no. Tiene que meterse Dios mismo en el corazón del hombre, el espíritu y limpiar ahí para que eso no quede rastro. Porque si el perdón es mental, siempre queda rastro. Mira, lo que tenemos en el Espíritu Santo, todo lo que nos está escuchando que recibe el Espíritu Santo cuando reciben al Señor, eso es una fuente de un agua, dice el hijo Jesús a la mujer samaritana, de que no para. Así es. Cuando nosotros bajamos la comunión con el Señor, ese río que está en nosotros va decreciendo. Sí. Y entonces, cuando va decreciendo y no tiene agua, todos los ríos que usted ve por ahí que pasan cuando no tienen agua, la gente lo agarra como un botadero de basura. Entonces, cuando usted mengua espiritualmente en su mundo interior, toda la basura que le dicen, usted la recibe. Entonces, ¿cómo hacemos para que la basura salga? Cuando sale la basura de los ríos. Cuando hay buen caudal. Cuando vuelve el torrente. Claro. Entonces, ¿cuándo vuelve el torrente? Cuando usted pelea su batalla en oración. Eso tiene que empezar por el arrepentimiento, ¿verdad? Con las ganas de no volver atrás y derramar su corazón delante al Señor sin mentiras, como ustedes, pero sin mentiras, ¿no? Así es. Entonces, ahí viene, fluye otra vez los ríos y saca de esas perroleras, esas bombonas. ¿Qué no ve uno cuando se desvejaban los ríos? ¿Qué no veía uno ahí? Cosas insólitas. Un agua, una vera, bombona. De todo, toda la chatarra que te pueden andar. Lo natural, apóstol, es que eso te lo lancen. Lo natural es que se acumule. Lo natural es que haya un río que no deje que nada se quede en tu corazón. Claro, es que mientras ríos no se puede quedar nada, porque siempre te van a lanzar. Pero la cuestión es cuando la gente deja de orar, porque ya se crea autosuficiente, o porque ya lo que él quería lograr, lo logró. ¿Sabes? La novia que quería, el matrimonio que quería, el negocio que quería. No te imaginas después. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, uy, es mal. Entonces, cuando uno está seco, no, no, se ha pegado. Bueno, apóstol, después de esto, que el Señor dice esto, que le dice a los soldados que lo estaban crucificando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dice que repartieron sus vestidos, ¿no? Echaron suerte. Pero realmente ellos no sabían lo que estaban haciendo. No, no lo sabían. La dimensión de lo que estaban haciendo, yo creo que no. Ellos sabían que estaban crucificando a alguien, pero no creo que supieran que estaban crucificando al Hijo de Dios. Fíjate en lo que es vencer el Getsemaní. Cristo en la cruz, en su forma de hablar, ¿verdad? No le produjo resentimiento. No le produjo ira. No le produjo deseo de devolver los leños, porque él decía, ¿es que acaso no puedo yo ahogar al Padre y mandar una legión de ángeles? ¿No? Sí. Nada. No, no. No tuvo ningún instinto carnal y de venganza. Estaba sometida a su voluntad. Y en Hechos de los Apóstoles, Pedro sí decía, Pedro dijo, le dijo a la gente en el pocos días después, sé que lo que habéis hecho por ignorancia lo hicieron. Pablo también lo decía en Hechos 13, 27. Dijo, oye, que habían crucificado a Cristo Jesús porque no lo habían reconocido. ¿Cierto? Porque hay otro versículo por ahí que dice, porque si lo hubiesen conocido, no lo crucifican. Sí, claro. Y fíjate que, también para hablar un poquito de esto, y fíjate que no lo reconocieron los sacerdotes, los fariseos, pero Nicodemo y algunos otros. Sí. Si parecía que no tenían la plenitud, porque todavía cuando Nicodemo fue a hablar con Cristo, ¿verdad? Cristo lo aceptó y le habló. Pero oye, Nicodemo, tienes que lo hacer de nuevo. Porque cuando digo él, sabemos... Que vienes de Dios. Que vienes de Dios. Sí, sí, claro. Es que Dios, apóstol, conocer a Jesús es una revelación de Dios. O sea, a quien Dios se lo revela, éste lo conoce. Sí. Y Jesús, entonces, te hace conocer al Padre. Entonces, yo creo que estos hombres no sabían quién era, precisamente porque Dios lo había velado para que sucediera la crucifixión. Sí. Tenía que ser así. Sí. Y en 1 Timoteo 1.13 dice que el apóstol Pablo, que a pesar de que antes fui blasfemo y perseguidor insolente, sin embargo, recibí misericordia porque siendo ignorante, lo hice en incredulidad. Y si lo ligamos a Juan 16.2, podemos agarrar el último pedazo que dice, y pensará que rinde servicio a Dios. Porque el apóstol Pablo pensaba que persiguiendo a la iglesia, que la herejía era la iglesia. Le estaba sirviendo a Dios. Le estaba sirviendo a Dios. O sea, que por ignorancia, es impresionante que Jesucristo nos ayude. ¿Y Lucas 23.43, entonces, qué dice? Podemos leer desde el 41, o incluso desde el 39, dice, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro ladrón, este fue uno de los ladrones, el otro ladrón le reprendió diciendo, ni siquiera temes tú a Dios estando en esta condenación. Versículo 41, nosotros a la verdad padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este, refiriéndose a Jesús, no hizo ningún mal. En el 42, el ladrón le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el 43, que fue el que me preguntaste a vos, te dice, Jesús le respondió, no, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda palabra de las siete que el Señor dijo. Tremendo, ¿no? Oye, y eso, hay un cuadro que pinta ahí evangelismo, ¿no? Sí. Fíjate que Jesús no se detiene hasta en la cruz, no se detuvo, sino también arrebató un alma. Sí. Porque miran lo que es, crucificarlo entre dos ladrones. Él en el medio. Es como un cuadro, un panorama de salvación. Crucificarlo entre los ladrones. Los dos merecían el castigo, ¿cierto? Sí, los dos estaban ahí porque debían estar. Los dos estaban a la misma distancia. Y los dos tenían la mirada puesta en el Señor. Sí. Eso quiere decir que todo, tanto uno como el otro, o tanto la gente que se salva y la que no se salva, todos tienen la oportunidad de escuchar. Tienen la misma oportunidad de estar cerca de Jesús. Porque fíjate, después dice allí, los dos escucharon cuando Jesús dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Sí, es correcto. Esto era demasiado sobrenatural. Es correcto. Y los dos pudieron hablar con el Señor. Sí, los dos tuvieron la oportunidad de dirigirle una palabra. Claro, la misma oportunidad de salvación la tienen todos. En ese cuadro, está ahí pinta, que la tenían los dos. Pero algo pasó. Que uno se arrepintió después, el otro no. Porque uno, en el Lucas 23, 41, nosotros justamente padecemos porque hemos recibido lo que merecemos por nuestros hechos. Más este ningún mal ha hecho. Sí. ¿Ves? Guau, ahí como que uno confesó la culpa, el otro no. Sí, el otro, el uno, este, yo no sé cómo era del diablo, tiene que haber sido, lo que hacía era burlarse. De la... Sí, porque uno después le dijo, oye, acuérdate de mí cuando estés en el reino. O sea, el hombre tuvo conciencia espiritual. Sí, fe. Acuérdate de mí cuando estés en el reino de Dios. Pero el otro no. Acuérdate de mí cuando vengan, acuérdate de mí cuando vengan en tu reino. ¿Verdad? O sea, Apóstol... A ese fue que el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, Apóstol, aquí este cuadro que me describes, lo que plantea es que la salvación está al alcance de todos. Sí, por eso que aquí hay un cuadro de salvación impresionante. Dios no condena a ninguno. No, Dios le da... Todos escuchan las palabras. Así es. Ahora depende de la gente. O sea, depende de la adueces del corazón de las personas. Porque la oportunidad tiene que ser para todos. De lo contrario, creo que no estuviera bien. ¿Verdad? Todos escuchan, todos, todos los dos estaban colgados allí. ¿Verdad? Y a pesar que al comienzo los dos, este... Los dos hablaron improperios contra Cristo, uno de ellos se arrepentió. Porque uno tenía puesto la mirada en la salvación de su cuerpo. Así es. Y el otro, no, en la salvación de su alma. Como sabían, oye, de aquí ya estoy listo. Sí, ya de aquí no paso. Oye, Jesucristo, ayúdame. El otro todavía tenía esperanza... De que lo bajara. Que Cristo lo bajara. Sí. Y de hecho, Apóstol, fíjate entonces que la salvación es para uno. Porque dice, de cierto te digo que hoy estarás. O sea, uno lo arrebató. Sí. Uno lo arrebató. Cristo no le dijo al otro, no, yo te perdono tu ignorancia, vente conmigo. No se lo dijo. Porque es que el arrepentimiento es la puerta, el arrepentimiento de corazón. El arrepentimiento de corazón que da fruto. ¿Cómo sé yo que estoy convertido? Oye, porque tu vida cambió. Tu vida cambió poco a poco, pero cambió. No somos perfectos y nos equivocamos, pecamos, erramos, como lo quieras entender, pero nos levantamos, nos redargulló el espíritu. No, esta no es mi vida. Esta no, 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 no. Pero si yo confieso al Señor y sigo mi vida normal, toda la vida, olvídate, nunca me convertí. El fruto de salvación tiene que estar. A veces vemos personas dentro de nuestra congregación y que afuera siguen haciendo la misma vida y se siguen congregando. Yo no entendí, Dios quiere en el tiempo, Dios lo convierta, pero la vida del convertido es transformada. De hecho, apóstol, mucha gente diría, oye, es injusto, es injusto que este ladrón me lo consiga en el paraíso. Oye, pero mira la vida que vivió, mira el final que tuvo. O sea, este que se salvó. Lo cierto es que ahí al lado, cerquita de la vida de Cristo, uno se salvó, el otro se perdió. Uno se salvó siendo ladrón, dejó de ser ladrón ya. Último día de ladrón. Uno para vida eterna, el otro para condenación eterna. Entonces, también en esta escuela se ve los que dudan y los que creen. Oye, este es el plano completo. Los que piensan en las cosas materiales, oye, sálvame de aquí. Estaba librando su batalla para salvarse su cuerpo. Y el otro no, el otro son las espirituales. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces, ¿qué nos enseña aquí la escuela, apóstol de Jesús? Que a pesar de que el Señor está viviendo la mayor de sus aflicciones, Él está aprovechando el momento para ganarse un alma. O sea, que la gente, a pesar de lo que la persona puede estar viviendo, o sea, siempre hay oportunidad de tú predicar y siempre hay oportunidad de rebatar tu alma. Lo que pasa es que la iglesia perdió la esencia del que lo más importante es la salvación. En estos tiempos, en estos tiempos, la iglesia llegó a un tiempo a nivel mundial que dio como un giro y se volvió muy materialista. Sí. La salvación ya no era lo fuerte, ya era lo que tú podías, los beneficios de la cruz. Era la añadidura. La añadidura, sí. La iglesia se fue por ese lado. Mano, y para Dios lo grande era la salvación. Claro. Porque el pago de la salvación fue el único hijo que Dios tenía. Claro. Ese era realmente el tesoro del Evangelio, realmente la salvación. Entonces, se ha perdido el gozo de la salvación. El gozo ahora me lo producen las cosas materiales. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, de repente, creo que a nivel mundial la iglesia tiene que irse redefiniendo. ¿Verdad? Y tiene que experimentar que el gozo de la salvación tiene que volver y que lo demás es añadidura. Así es. Entonces, siempre ha habido una guerra entre el humanismo y el espiritualismo en el área del Señor. Claro. Entonces, el humanismo es como mucha mente, es razonar, es mucha, ¿cómo se llama? Con la psíquica. Sí, es muy mental. Es muy mental. Entonces, busca todas las cosas materiales. Pero es que Dios te las va a dar. Nada está negando que las cosas materiales no es buenas. Todos queremos tener muchas cosas. Y Dios no nos las va a negar. Pero ya el hecho de ser salvo y crecer en gracia, crecer en la revelación del Señor, ¡guau! Vas a tener las dos cosas. Claro. Vas a tener la bendición espiritual y también las añadiduras materiales. Así es. Pero lo que te hace feliz no es la añadidura material, es lo espiritual. Así es. Así es. Lo que es cierto es que, mire, el Señor le arrebató en ese último momento un alma más al lado. Sí, gente. Entonces, ¿por qué no redefine tu vida espiritual? ¿Verdad? Dice, uy, vale, vamos a cuantas almas me voy a ganar yo para el Señor. Va, uy, hermano, man, tú no tienes idea de cómo te vas a sentir de feliz. Cuando eres atacado se está cumpliendo la palabra. Cuando la gente recibe se está cumpliendo la palabra. Sí, de hecho, en el momento apóstol que los soldados le quitan las vestiduras a Jesús y le echan suertes, dice otra vez, para que se cumpliera la escritura. ¿Ve? Entonces, ¿qué diría Jesús en ese momento crucificado que ve que están echando suerte? Dice, oye, voy por el camino. Se está cumpliendo. Claro, es que lo que no se cumpla no es el camino. Sí. Y, bueno, Jesucristo nos tiene que ayudar. Así es. Pero Jesús le dijo a su discípulo, porque Jesús, más que seguidores, quiere discípulos. Así es. Porque la orden fue, vayan y hagan discípulos. Y le dice, después que le dice, hagan discípulos, y después le dice, y aquí yo estaré con vosotros todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Tú quieres que el Señor esté contigo todos los días. ¿Para qué? Si no es para ser discípulos, si no es para predicar de su palabra, Él no va a estar. Él no va a estar porque Él está con los que se montan en su onda, porque esto es lo que el Señor dejó. Así es. Mira, tú puedes tener, tú y yo podemos tener trabajo. Yo trabajé, ¿cuántos años de zapatería mientras pastoreaba? Hace dos años que dejé, pero ¿cuántos años no trabajas? Tienes tu trabajo, tienes todo esto, vas para tu playa, juegas dominio. Haces todo lo que quieras, pero siempre en tu espíritu tienes que tener el anhelo de hablar del Señor y de ganar almas. Eso no te quita los placeres. No te los quita. Eso te da placer hablarle del Señor y medio todo que la gente te pregunte. Porque siempre cuando hablas de Jesús, siempre va a haber alguien que te va a decir, quiero hablar contigo después. Así es. Tengo problemas. En estos días me llamaron dos que tenían tiempo que no veían. Oye, necesito hablar con usted, pastor. No son cristianos. Me están escribiendo gente que no son cristianos. Necesitan hablar conmigo. Tremendo. Porque tú siembras la semilla. Pero esa es la felicidad que, si tú buscate la felicidad en otra forma, en otra cosa, y la tienes, bueno, que el suscriptor te ayude. Pero bueno, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Sí, yo creo que por hoy, apóstol, con estas dos palabras, creo que podemos continuar esta parte de las siete palabras del Señor en la cruz en la próxima clase. Sí, sí, en la próxima clase daremos tres manos. Vamos a ver. Sí, es que el tiempo nos alcance. Bueno, Iglesia, te bendigo, de verdad. Gracias por este tiempo tan hermoso. Yo creo que la palabra es eficaz, es viva. Y yo sé que hay gente por ahí que hoy, con esa enseñanza del perdón, apóstol, yo sé que recibió unos tips por ahí maravillosos que va a empezar a poner en práctica, que es lo más importante. Y con esto, de que siempre hay oportunidad para ganarse un alma, que es la segunda enseñanza, creo la más importante, es importante que cuando estamos ahí enfrentando la aflicción, no perdamos la vista de predicar al Señor. Creo que esa es importante también. Sí, y algo que me dio mucho rema, que no tenía yo la mente, hablar del odio en el corazón. Así es. Que ese odio te resta a todas las demás relaciones que puedas tener. ¿Y cómo me lo quito? No es desodiando, no. Es metiéndote con el Señor, porque nada más el Señor te lo puede erradicar del corazón. La fuerza del Espíritu lo expulsa. Así es. Así que, hazlo así, Dios los bendiga y los guarde. De verdad que los doy gracias por sus diezmas, por sus ofrendas. Ha sido una bendición, ¿verdad? Para que el reino de Dios se siga extendiendo. Cuando usted diezma y ofrenda, le está diciendo a Dios, ¿verdad? Oye, Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo que tú bendices a los diezmadores, Señor. Tú lo prometes que abre los cielos y abre la ventana, abre todo. Así es. Y bendices a tus siervos hasta que sobreabunden. Y también usted le está diciendo a los pastores, pastores, dedíquese al ministerio, que nosotros, toda la iglesia, los sigue apoyando con los diezmos y la ofrenda. Es la única forma que esto se extienda. Porque a medida que la iglesia se va extendiendo, necesitamos obreros a tiempo completo. Porque esto es más que un trabajo. Y el obrero es digno de su salario. El diablo ha vendido una trampa por año sobre... Y este trabajo es un trabajo que usted no tiene ni idea. Y se descuida, si no hay los recursos, se descuida la obra. Es que cuando la gente no dice, le está diciendo a su pastor, no, vale, dedícate a trabajar. Bueno, entonces tampoco le vayas a pedir consejo. Hay gente que es malandra, ¿vale? Hay gente que te absorba el tiempo y no diezma. Pero hay gente que son una bendición. También los que también por allá afuera, algún día esto digo sus nombres, que bendición sientase parte de todo lo que don divino está conquistando para el reino de Dios. Tal vez algunos tienen mucho trabajo, pero mientras usted diezma y usted ofrenda, todas las victorias que tiene la iglesia también son victorias suyas, de los diezmadores y los que ofrendan. Y los que no diezman, que Dios le provea trabajo, ¿verdad? Él tiene un buen trabajo para que así le ponga en el corazón y ya va. Dios le diga, paga sobre el Espíritu Santo. Jesucristo, Jesucristo, vive, 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 Jesucristo, Jesucristo. Reina, 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 reina. Te invitamos a que puedas levantarte y cobrar ánimo. Pueblo esforzado y valiente. Seguimos aprendiendo de Jesús. Jesucristo es la escuela. Jesucristo, Jesucristo, vive, 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 Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, reina, 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 reina. Jesucristo es nuestra escuela. De Él aprendemos, Él es nuestro ejemplo a seguir. Jesucristo, Jesucristo, vive, 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 Jesucristo, Jesucristo. Reina, 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 reina. Él es nuestra escuela. Jesucristo, 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 Jesucristo.